Policía entrevista prometida de colombiano, hallado muerto en Loíza, San Juan, Puerto Rico, 20 de febrero del 2024. La adolescente presuntamente tenía conocimiento de los negocios y contratos de construcción de los ISO. La joven de 17 años de edad, con la que se había comprometido el contratista colombiano John James Bolaño Gómez, de 30 años de edad, cuyos restos fueron hallados en avanzado estado de decomposición el pasado miércoles 14 de febrero en el barrio Las Cuevas, en Loíza. Fue entrevistada la semana pasada por los agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales SIC de Carolina que investigaban la desaparición del extranjero, ocurrida el 26 de enero de este año. Bolaño Gómez, quien vivía en un apartamento en la parte trasera de una casa en la urbanización Puerto Nueva de Río Piedas, había conocido a la fémina cuando ella tenía 13 años. La adolescente presuntamente tenía conocimiento de los negocios y contratos de construcción de los ISO. Sin embargo, la información dada por la joven aparentemente no apunta a sospechosos del siniestro crimen. La menor, residente de Guaynabo, podría ser entrevistada nuevamente en los próximos días.